Vamos a analizar cómo funciona este primer programa que acabamos de hacer Entonces, vamos a hacer una ejecución paso a paso del programa Esta ejecución paso a paso es lo que se conoce como depurar Fijaos esta acción que tenéis aquí en Octave es para hacer esto que vamos a ver aquí ahora ejecutar paso a paso un programa Es una operación que se suele realizar para intentar buscar errores en los programas pero yo la voy a usar aquí con otro objetivo, es para ver cómo funciona un programa y que entendáis cómo se está ejecutando cada una de las líneas El programa se ejecuta de manera secuencial, tenemos aquí una serie de líneas de código la línea 1, 2, 3, 4, así hasta la línea 10 Entonces el programa empieza a leer desde la línea 1 y va hacia abajo leyendo todas las líneas y una vez que ha leído una línea, los valores que se hayan puesto hasta ese momento las variables se recuerdan obviamente, pero todo lo demás ya es historia pasada Es como si empezáramos el programa desde esa línea Vamos a verlo, entonces para verlo voy a borrar todas las variables que tenemos aquí definidas Borro también la línea de comandos y si pincho aquí en el borde pongo lo que se llama un punto de interrupción Entonces, insisto, esto no es necesario que lo hagáis vosotros, no hace falta para aprender a programar, usar depuración, puntos de interrupción ni nada como esto pero en este vídeo lo voy a usar para ver cómo se muestra el programa paso a paso Un punto de interrupción significa que cuando yo ejecute el programa se va a parar en la línea que le he indicado En este caso se va a parar en la primera línea antes de hacer nada y luego puedo ir ejecutando el programa paso a paso, en vez de que se ejecute todo el tirón pues el ordenador es muy rápido ejecutando el programa y aunque se ejecuta línea a línea, se hace tan rápido que nosotros nada más que lo vemos instantáneamente el resultado Entonces, en vez de hacerlo esto vamos a ir línea por línea, pausadamente, viendo cómo se ejecuta el programa Entonces, le doy aquí a ejecutar y fijaos Bueno, la primera línea en la que se ha parado, aparece ahí resaltada, es la línea 4 Todavía no se ha ejecutado la línea 4, ¿por qué no se ha parado las líneas anteriores? Pues porque están en blanco o bien contienen comentarios, que ya os he dicho que se ignoran totalmente Esto de aquí, las tres primeras líneas, no es código que se ejecute Entonces, el primer código que se ejecuta está en la línea 4, pues se para la línea 4 Fijaos que está aquí ahora, pues parado en esa línea y todavía no se ha ejecutado Para continuar, tenemos aquí una serie de opciones, sigue esta instrucción, salir de la instrucción, etc. Yo voy a ir usando la siguiente instrucción, pulsando la tecla F10 para ver cómo se va ejecutando paso a paso Entonces, pulso F10 y ahora fijaos que se ha desaparecido esa línea y está aquí pidiéndome el radio del círculo Como yo, perdón, que estoy modificando el programa, como yo he ejecutado Como en esta línea está pidiendo a lo largo el usuario y está detenida aquí la ejecución Todavía no se muestra aquí qué línea tiene, en qué línea está el programa Bueno, pues pongo aquí el valor, por ejemplo, 9 Y ahora fijaos, ahora sí, ahora está detenido después de ejecutar la línea 4 La siguiente línea que tiene código está ejecutado, está parado en la línea 7, es la línea 7 Todavía no se ha ejecutado esa línea, fijaos que aquí todavía no aparece la variable A Entonces, tenemos R que vale 9, porque es el valor que le acabo de poner Y ahora, si yo le doy a F10, se ejecuta esa línea Se ha ejecutado esa línea, ahí está el valor del área, lo veis Y ahora está parado la línea 10, la última, todavía no se ha ejecutado esa línea No ha aparecido aquí todavía el mensaje Nos informa aquí, al estar depurando, de cuál es la siguiente línea que va a ejecutar Fijaos que este código es el mismo que aparece aquí y en la línea 10 Bueno, pues pulsamos de nuevo F10 y ahora aparecerá el mensaje Fijaos que, bueno, aparece una serie más de mensajes de depuración que podemos ignorar El objetivo es que veáis que aquí el programa se va haciendo línea a línea, paso a paso Y que una vez que tenemos el valor de una variable, pasamos a la siguiente Ya lo que pasa arriba, ya no importa, solo los valores que tienen las variables hasta ese momento Entonces, fijaos que pone aquí todavía debug, depurar Pues le damos a feridez otra vez y ya el programa termina finalmente Ya terminó el programa y vemos el mensaje aquí mezclado con los mensajes de depuración En resumen, el programa se ejecuta siempre línea a línea No es como una ecuación matemática, no es como ningún tipo de otra cosa Siempre se ejecuta línea a línea los valores que hayan en esta línea Por ejemplo, la línea 7 son los que se toman y lo que haya pasado arriba ya no importa Solo los valores que tienen las variables en ese punto �� con los valores Feliz La mejora También Tal vez Preferire Lobe ições Dedique Gracias.